Tres niñas rodeadas de peligros, protagonizan Noche de Fuego, película elegida para representar a México en la próxima edición de los Premios Oscar. Una novela de Jennifer Clement, inspirada en una realidad desgarradora, es el punto de partida de este drama intenso y sutilmente inquietante. Se ubica en un pueblito de montaña en el estado de Jalisco, acechado por la violencia y el narcotráfico. Ana es una niña de ocho años, crecida en una atmósfera de amenaza perenne. Su madre la obliga a llevar el cabello muy corto, como varón, para evitar que ella sea secuestrada y desaparezca, como sucede con frecuencia cada vez mayor a las muchachas de la zona. Al igual que sus mejores amigas, Paula y María, Ana ingresa a la adolescencia en un entorno marcado por la incertidumbre y el miedo. Tarde o temprano, todos los habitantes del pueblo se ven obligados a trabajar en los campos de papáveros de opio, siendo testigos de conflictos recurrentes entre ejército y narcotraficantes. La directora Tatiana Hueso aprovecha su amplia experiencia como documentalista para describir personajes y ambientes de manera muy auténtica y natural, mediante un estilo austero no exento de matices poéticos. Actuaciones solventes, destacando el desempeño espontáneo de las pequeñas protagonistas, redondean la propuesta que cautiva a pesar de algunas ligeras caídas de tensión. Este es un relato denso, intrigante, que muestra y a veces solamente sugiere detalles de una situación insostenible, y por ello ocuparía un ritmo más socado y una mayor cohesión narrativa. En cambio, algunas escenas atrapan la atención, otras lucen un poco redundantes. En todo caso, el resultado final es una sólida obra de denuncia que impacta y no se olvida. Siete para Noche de Fuego.